Buenas tardes, bienvenido a todos, creo que ya todos nos conocemos. Mi nombre es Andalc Cortés y soy el director artístico de Uruguayos de San José. Queremos agradecerle su presencia con la invitación que logramos con el maestro Ángel Ciro Silvestre, director general del Notario Público de la Universidad de Aracuzana. Es un honor, un placer tenerlo aquí con nosotros. Y bueno, queremos agradecer mucho a la Ciudad de San José, Office of Cultural Affairs, por su apoyo para llevar a cabo este evento. Y bueno, con ustedes en nuestra reunión. Bien, bueno, vamos a estar así como en el premio de Pablo y medio de asiento. Gracias. Bueno, primero quiero agradecer la invitación y el apoyo de todas las personas que se ven aquí. La verdad es que Veracruz es una ciudad hermana de San José. Y platicarles algo de lo veracruzano, de lo jarocho en especial, que ahorita vamos a ver a qué nos referimos en el jarocho, pues es muy agradable. Y estar en un lugar con un grupo que tiene una tradición, que hubo, siempre digo que desde joven se hablaba de los europeos para allá. Y se sabía del trabajo que estaban empezando a hacer en Estados Unidos, cuando no había toda esa intensidad de grupos europeos que están viviendo los jóvenes ahora. En un momento determinado, fue muy difícil empezar a hacer grupos europeos en Estados Unidos. Y los europeos siempre fue un hombre que sonaba en México, que estaba haciendo un excelente grado. ¿A qué? Sí, grande, sí. Bien, y vamos a hablar sobre la bamba. ¿Por qué la bamba? Maestro, si nos puede poner la música. Que todo el mundo, que no que conocemos la bamba por este arreglo. Ustedes son folclóicos, llamémosle así, ¿verdad? Y conocemos otro tipo de bamba, pero en el mundo entero la bamba se conoció durante los años cincuentas por este arreglo. ¿Quién lo hizo? Riche Valles, ¿no? Que aunque ustedes vean ahí, la verdad es que no se ve un jovencito, jovencito. Pasamos a la siguiente. Él tenía 17 años cuando muere. Y solamente hizo carrera durante 8 meses. Quienes, aquí estoy seguro que muchos han estudiado, si les gusta la música, muchos han estudiado este fenómeno. Y Riche Valles se considera como el primer latino que impulsiona en el rock, pero además con mucho éxito. De ahí empieza toda una serie de grupos que desencadenan hasta la actualidad, pues un movimiento muy especial, no sé cómo llamarlo, México-americano, latino, chicano, en el rock and roll. Bueno, por supuesto, en esos años no podría llamarse Ricardo Esteban Valenzuela que él es. Y ahora con ustedes explicando a Esteban Valenzuela que él es, entonces tenía que llamarle a Riche Valles. ¿Por qué murió tan joven, bueno, todo el mundo sabe que en un avión y de casualidad le tocó ganarse el moleto en este avión y pues tuvo que morir? Sin embargo, por ejemplo, en ese diario no mencionan a Bodejoli, sino mencionan al joven cantante tejano que era él. Y si ustedes buscan una partitura de La Bamba que se venda, siempre nos lo vamos a encontrar con esto. La Bamba, dicen tradicional, o sea, reconocen que es un autor tradicional, pero con arreglo de Riche Valles. No nos vamos a encontrar una partitura en el mundo con todo lo que serían las notas en realidad de la canción folclórica, de un son jarrucho. No nos las vamos a encontrar, siempre las partituras nos las vamos a encontrar así, arreglo por Riche Valles. Pero, ¿qué pasa? Vamos a medio oír y medio ver, porque la verdad es que el video no es muy bueno. Es una japonesa, pero el mismo punto folclórico, con todos los instrumentos tradicionales japoneses. Y yo creo que con la entonación japonesa porque hay la mitad. Y yo creo que con la entonación japonesa porque hay la mitad. Brita. Pero observen la reacción de la gente Y este, como siempre, desviado Pero observen la reacción de la gente Se lo saben Son las veces y se lo saben Así me voy a pasar ahorita con esto Ok, ese nos hagan, espero que se vea un poquito Y si no, cuando menos lo oímos Como es muy oscuro Una orquesta coreana En Saúl Así se lo vamos a poner a nuestros dedos Como ven, es un gran show Es un gran escenario Una gran orquesta Y una de las canciones que eligieron es La Bamba No son invitadores, es Kiss Que luego intentan cantar La Bamba Como no se la sabe, llegan hasta los dedos De bajo a bajo Pero lo demás no se lo sentieron Bueno, ya, cuando menos se sentí Pero hasta aquí se vea un momento determinado Esto es en el centro de George Pompidou En París No sé si se alcanza a notar Quien es mi cantante Es asiático Y está cantando La Bamba Coreado por franceses La que está disfrazada La que está disfrazada de Eddie Illa Está María de Bahía Allá atrás Y se lo sigue Igual que los ingleses Sin embargo Antes En 1947 12 años antes de que muriera Richie Valens No se nota mucho Ricardo Montalbán Que fue uno de los primeros latinos Si no el primero que tuvo gran éxito Bueno, un mexicano mejor dicho Porque latino no Mexicano Y está bailando con Sid Chavis Que después se hizo famosa en los musicales del MGM Este era uno de sus primeros musicales Y aquí sí lo está tratando de interpretar tradicionalmente Sin el alegre de Richie Valens Porque esto es 12 años antes 1947 Y eso es un menú Un menú de un restaurante asiático No sé si alcanzan a ver Las letras abajo Y por supuesto es un menú mexicano Un restaurante mexicano Aunque en Asia es un restaurante mexicano Está las enchiladas Los negritos Los negritos Un restaurante aquí En Estados Unidos No sé que eran de probar las chicken wings Vamos a estar También por supuesto La Bamba se ha A este Nombrado a Snacks de cacahuates Que La mejor manera es de comerlos con Nutella No Cacahuates la Bamba Para que los negritos Y Nutella Y bueno Este es el excelente marketing Que tenemos nosotros allá en Veracruz Las mejores formas de publicidad Que Facebook Y todo lo demás No nada Esto es personalizado Atención personal Restaurar la Bamba en servicio Pase usted Esto está en el camino entre Jalapa y Veracruz Y ya en Veracruz tenemos playa La Bamba Como iba a faltar una playa ¿No? En boca del río Que se llamara La Bamba No podría faltar en Veracruz Y en el Estado de México En la ciudad de Chalco Nos encontramos con un sitio de taxis Con un semi-taxi La Bamba ¿Qué tiene que ver La Bamba en el Estado de México? ¿Quién sabe? Sin embargo La palabra ha trascendido Simplemente porque es conocida Ya lo vimos que en el mundo entero No nada más para los mexicanos Y lo relacionamos por supuesto con la música No es una palabra cualquiera Es una música Que hasta los taxis se llaman Y bueno Y aquí en California Tenemos La Bamba Magazine Que de seguro Muchos están inscritos ustedes a esto Y hasta los memes Hasta los memes En redes sociales Para bailar La Bamba Se necesita una boca de gracia A ellos les hace falta mucha gracia Yo creo Porque ya ¿No? Pero bueno ¿Qué significa la palabra? ¿De dónde viene la palabra? La verdad Es que los documentos de la colonia La primera palabra que tiene Un significado parecido Es en el nombre de Juana Bamba Negra criolla En 1672 Más de 100 años Después de la conquista Y de otro Que además Negra criolla Quiere decir Que ya era una negra nacida En la Nueva España Y Juan Bamba En 1699 Solo Aunque está escrito De otra manera Está nada más fonéticamente Las letras cambian Pero es la misma palabra Son los primeros registros Que nos encontramos En la historia de México Con esa palabra Sin embargo Los investigadores Han visto Que de los esclavos Que vinieron a México Que llegaron a México Del Congo Venían La palabra Mbamba Significaba Juego De los esclavos Que venían De la tribu Comilé de Gabón La palabra Pungua Era hacer algo Improviso Algo no preparado Y en España La palabra Pambabria Significaba Acierto casual Al bailar Han investigado Los investigadores De todo esto Proponen Que a lo mejor Vienen Algunos De estos vocablos La verdad Es que La imaginación Veracruzana En el Imaginerío Jarocho Y veracruzano De hecho Nacional Se dice Que Bamba La Bamba Nace Por el hecho De que atacan Unos Unos piratas A Veracruz Van pasando Esta es una Imagen De 1847 De la hacienda De Malibran Bueno En esa hacienda De Malibran Años antes En 1700 Resulta que Vienen Piratas Y Saben que van a pasar Por la hacienda De Malibran Y de Medellín Que están cerca A Veracruz Muy cerca De la playa Y que hacen Los piratas Estamos hablando Que lo que ustedes Ven en los piratas Del Caribe Pues era Algo bonito Porque es de Disney Pero La verdad es que Si Lo que buscaban Era ir Atracando Todo lo que pudieran Entonces Aunque iban directos A Veracruz Pasaban muchas veces Por todas las demás Poblaciones A la orilla De la playa Violando mujeres Lo que querían Era amor Los piratas Pero bueno Como no se los daban Lo tomaban a la fuerza Y de ahí Pues ya aprovechaban Las pertenencias De las personas Acaudaladas Aquí en la hacienda De Malibran Y la leyenda cuenta Que era la condesa De Malibran O la marquesa De Malibran Así lo cuentan Las personas En realidad no Era una señora Que se separó De su marido Y era doña Beatriz Se asusta Y un En esos momentos Hay un Trovador Como juglar En otros lados Un trovador Que llega a la hacienda Y está ahí Con ellos Y en ese momento También Él se da cuenta Que viene Su capataz Podemos Pasar Ponemos Su capataz Anunciando Que Lorencillo Viene A Tomar Veracruz Y que va a pasar Por la hacienda Y entonces Dice ¿Qué hacemos? Porque va a venir A atacar la hacienda También Va a destruir La hacienda Nos va a matar Porque además Eso sí era Muy infactible A veces Nos metían En las iglesias Incendiaban las iglesias O los mataban A todos Lo que sí no se sabe Es que hubo Dos Lorencillos El más famoso Lorenz de Ra Nacido en Holanda Y el más mexican Que era Lorenzo Jacome Apodado Lorencillo Porque era chaparito Entonces se sabe Que cualquiera De los dos Mandaba O sea que De todos modos Le tenían miedo Puede pasar Y Malanga Que era El caporal De Doña Beatriz Y que una de las leyendas También dice Que era su amante Después de que Se separó De su marido No se divorciaron Porque se separaron Porque no se podía Divorciar Acuérdense Dice Doña Beatriz Agustiada Decía ¿Y qué vamos a hacer Si ustedes Ni siquiera Son marineros? O sea A lo que El mulato Respondió No soy marinero Pero aquí sé De ahí entonces Se dice Que el garuso Ese trovador Que estaba ahí Oyó todo eso Y al final De lo que todo pasó Al final Te cuentas Lorencillo No Se tuvo en Malibran Siguió derecho Y Tiene mucha relación Con los versos De arriba arriba De arriba arriba Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré Por ti seré La leyenda Tiene mucho que ver Con la leyenda Y con ciertas letras Ahorita vamos a ver Otra Luego Luego Bueno Bueno Para ver como vences al enemigo Cumplas que se relacionan con esa leyenda Que no sabemos ¿Por qué decimos leyenda? Porque no hay documentos fieles Que digamos Si es cierto que el guaruso Compuso eso Para la Doña Beatriz No, no sabemos Pero tiene mucho de relación Por eso dice Quetilín, quetilín Que repiquen las campanas De Medellín O vaya Que repiquen las campanas De Malibran Porque era para dar la señal De que venían los piratas De hecho Malanga Lo primero que hace Es tocar las campanas Precisamente Para decirles Tiene Lorencillo Estos versos Y esta canción Está grabada En los años 50 En la actualidad Estos versos Ya no se cantan Me tocó a mí hoy Yo estoy de niños Pero en la actualidad Con ese auge Del son jarocho Como toda Música folclórica Que sigue viva Cada trovador Le pone sus versos Y es muy raro Que ustedes oigan Una bamba Con Que digan campanas Que repiten campanas De Malibran De Malibran O que repiten campanas De Medellín De Medellín Que eran Las dos ciudades Que estaban En el camino Hacia el puerto Ok Pero al final de cuentas Si es un ron garocho ¿Cuál es la zona De los garochos? Nos damos Nos damos cuenta Que normalmente Decimos Zones De Sotavento Pero Sotavento Las regiones En Veracruz En realidad Sotavento Es una parte Muy pequeña De Veracruz Hasta donde llega El papaloapan Después viene El papaloapan Después tenemos Una zona Montañosa Que se llama Los Tuxclas Y después Tenemos una zona Otra vez plana Que se sigue Hasta Tabasco Que es la zona De los Olmecas La verdad es que Todo esto Es la zona Jarocha Nos encontramos Zones jarochas En los Tuxclas En el papaloapan En Sotavento Y Olmeca Entonces Para los folclóricos Cuando decimos Zones de Sotavento Significa Desde allá Hasta acá No importa ¿Qué es Sotavento? Los españoles Se nos encuentran En Venezuela En Colombia En muchos lugares ¿Qué es Sotavento? Donde azotan los vientos ¿Por qué? Porque es una Cuestión de paradera Todo Sin montañas En Venezuela Nos encontramos Barlovento Donde barren los vientos Sin embargo Aquí tenemos Una zona montañosa Que es los Tuxclas Aún así El hecho folclórico Lo jarocho Está vivo Desde allá Hasta acá Con características Distintas Pero es Son jarocho Son jarocho Otra vez Llegamos a las dos Palabras Son de Sones Y jarocho de jarocho Ok Está bien Pero Nos encontramos Con que Son viene de Sonos De latín Que significa Sonar Esto nos lo dice En la Real Academia Española Y tiene muchas Otras cosas Que también Se relacionan Pero En el diccionario De americanismos Son ya empieza A ser más específico Paima y música De origen afroandillano Que mezcla Las tres raíces O sea Española Negra E indígena Ya le empieza A dar Que el son Es una mezcla De todo eso O sea Es algo muy Mestizo Y ya en el Diccionario De mexicanismos Directamente Canción popular Baile popular Especie de zapateado Acompañamiento musical De este baile Eso es lo que más Identificamos nosotros Y un investigador Desde acá Pues sí Lo pone Por supuesto Lo pone Mucho más Lo pone Mucho más Especificado ¿No? Y se asocia Con el cantar El bailar El tocar La música Desde por lo menos Es el siglo Dieciséis Abajo tenemos La presentación Del son Implicaba La ejecución De cuerdas Especialmente El arpa Y la guitarra Eso es muy específico Porque acuérdense Que Tenemos música De flauta Y tambor Y tenemos música De percusiones En nuestro Entonces aquí Lo aclaro ¿No? Tiene que ser De cuerdas El son Es De cuerdas Maestro Sin embargo La palabra son En ese Desde que inicia Y desde que se empieza A usar en la Nueva España Se asocia Sí a la danza Pero a la danza De lo primitivo De lo indígena Por eso vemos Que quienes están bailando En una Titografía De esa época Son gente humilde Son gente del pueblo Mientras que la palabra Aunque danza Es lo mismo Que bailar ¿Verdad? Danzar Lo único Que bailar Veamos que La palabra Baile Era para los De clase A Ellos bailaban Nosotros Danzaban Y bueno Vemos aquí Jarochos Que la única Diferencia Si le quitamos La palabra Jarochos Podría ser gente De cualquier parte De la república Todavía en ese entonces La moda Seguía siendo La misma En todos lados La única diferencia Es el cachiruro O la peineta De atrás Que ya tienen Con la forma Que se usa En la actualidad La mujer Pero él es En Chinaco ¿No? Y se dice Que la palabra Jarochos Viene de la palabra Jaras Esa es una También de las versiones Las palabras Jaras Son las flechas Que nosotros Nunca utilizamos La palabra Jaras Para flechas Sin embargo Donde todavía Perdura Es nuestra lotería Que sigue Diciendo Jaras ¿No? O sea Y la lotería Viene Los dibujitos Vienen Imagínense Desde hace Años Y se sigue Y ahí entonces Vemos Que se decía Jaras A las flechas Pero las caras También no solamente Eran las flechas Podían ser Garrochas ¿Sí? Que usaban Los vaqueros Aquí hay un garocho De interagrante De 1838 Que viene siendo Un chinaco Y usaban Garrochas Con una punta Que además Era muy español Lo vemos ahorita Para arrear el ganado Para empujar el ganado Lo vemos ahorita En las corridas De toros Siguen La que Le llamamos Picadores ¿No? Pero eran Lo mismo Que se ocupaba En el campo Ahí vemos Dos grabadas Vamos a poner Este ¿Sí se lo pueden saber? Sí se alcanzó a ver Que la época En donde está ubicada La película Está en la época De la independencia Con chinacos Bailando la bamba Con personas Con indumentaria española Pero ya están Bailando La bamba Y esta es una versión Y esta es una versión De la película Historia de un gran O de 1942 Por lo tanto Ya era algo Conocido Como Como que Se empezó Desde esa época En la colombia En la vela En la vela Del trópico 1946 Habla Que se interpretaba Que se interpretaba Lo mexicano Todas las orquestas Con los arreglos Con los arreglos De moncayo De blazer Etcétera Etcétera Y en saltar La música mexicana De ese entonces Con los morales De Siqueiros Pues los arreglos Incluyen una gran orquesta Fíjense Fíjense Cómo faldea Desde los anteriores Vean cómo faldea Vean el ancho De las faldas Faldas pesadas No transparentes Bien Esto es muy interesante Porque es la única Muestra Que además Los bailadores Se nota Que son bailadores No bailarines En donde La habilidad Era Hacer algo Con los pies Y vean Es un lazo Que le ponen A la mujer Como coronándola Como honrándola No era un moño Sino era hacer Una especie De corona Pero se la ponen Al cuello Como caballo Pero bueno Ok Sentimos No encontramos La fecha De realización De estas películas Bueno Más bien Hay confusión En unos lados De ellas En una fecha Y en la fecha En la fecha En las películas En las películas Más viejas No se hace moño En las películas Más actuales Después Para dar a ojo A la revolución Empiezan a hacerse Moños Colazos Quiere decir Quiere decir Que en algún momento Se convirtió En algo Esto Que se acostumbraba Para mostrar La habilidad De los bailadores Y por supuesto Quien los ayuda En 1944 A cumplir En el 4-1-8 Es el Pajón En la película Los Tres Caballeros Y una escena Muy larga Pasa precisamente En Veracruz Claro Es una escena Policudense Entonces Pues bailan Porque los creen Que es el Socarrocho Pero de todos modos Las sesoneras Ya saben Que no son Muy especiales Los Disney Siempre ha sido Muy especial Vean como toman La falda Y ella ya Tiene Una falda Muy liviana La solista Tiene una falda Muy liviana No así las otras O sea Empieza a ser Transparente Esto vamos a pasarlo Muy rápido Pero es muy importante Para México Miguel Alemán Valdés Es presidente De México Del 46 Al 52 Al 52 Y se lanza A hacer campaña Como todo Buen político Mexicano Muy popular O sea Si yo llego En bicicleta Me aplauden Si llego En mi helicóptero No me van a aplaudir Entonces Él viajaba Y llegaba A los pueblos En camiones De revilas Pero siempre Acompañados Siempre Acompañados De un Conjunto Jarocho Y entonces También cuando Lo esperaban Parte de su Campaña Para presidente Era presentar Zones Jarochos Y por lo tanto Imagínense Los lugares Que tenían Que hacer Campaña La cantidad De grupos Jarochos Grupos De trovadores Grupos De músicos Que tenían Que estar No siempre Había bailarines Pero si Tenía que haber Músicos En todos Los lugares Para que cuando Llegaran Le tocara Principalmente La bamba En uno De los versos Decía Yo no soy Marinero Yo no soy Marinero Soy de Alemán Soy de Alemán Porque era Acomodar Los versos Para la Campaña Política Y entonces Surgen Muchos Muchos Esto no vamos A tardar Mucho En explicarlo Muchos Músicos Y algunas Entrevistas Decía Decía De no ser Por alemán No El son Jarocho Hubiera Muerto El son Jarocho No tenía Ya nada Que ver En las ciudades Era de los Pueblos Y gracias A que alemán Necesitaba Grupos Dice Yo terminé De policía Yo Cobraba En la nómina De policía Pero me dedicaba A tocar Nada más Por los son Jarocho Me metió Ya cuando fue Presidente Me metió De policía Pero yo En realidad Tocaba Todo el tiempo Cobraba Con policía Pero bueno Y así Muchos Músicos Se fueron A México Y de ahí Tuvieron la posibilidad De difundir El son Jarocho Vamos a Avanzar En 1844 Ya para ver Lo del traje Podemos avanzar Insisto Los hombres Seguían con la moda Del centro De la república Chinacos A lo mejor Este más corto Por si tenía Que meterse al agua Si es que estaba Cerca de la cortana Bueno de la costa Pero la mujer Ya tiene la mantilla No se le va a saber Muy bien Pero ya tiene Atrás un piquito De lo que es El cachirulo Y se nota Aquí en chiquito El moñito Parece una coronita Pero es un moñito Abanico Y la falda La negra jarocha Que ya vimos Que si observan La manga Y nos regresamos A la anterior Es la misma Tipo de blusa Y las dos Etografías Están Ubicadas En Veracruz Esa es la ciudad De Boca del Río La estación Del tren Que está Boca del Río Está cerquísima De Veracruz Y si nos fijamos Y no Lo viéramos rápido Y no lo notáramos Son revolucionarios Vestidos de manda Como en cualquier otro lado O en cualquier otro lugar Sin embargo Los sombreros Espero que se alcanse a notar Son de cuatro pedradas O sea Ya el pijito Que tiene El sombrero de jarocha Pero con las características De la revolución El picote largo Así como cuando nos ponemos Nuestros sombreros Para festejar El 15 de septiembre ¿Verdad? El pico largo Pero con cuatro pedradas Las pedradas se llaman A esas sentiduras Del sombrero El sombrero jarocha Se llama De cuatro pedradas Ahora ¿Qué quiere decir? Que todos andaban así En Veracruz No, para nada Vean Esto yo les podría decir Que es la estación De Dijon, Francia Y puede quedar Porque la moda Era la moda francesa En México De la clase media Y de la clase alta Los otros Eran humildes Clase popular Y En el Campo Ahí se nota Uno y medio Como tiene El sombrero alto Revolucionario Pero con las pedradas Y esos son jaganeros Y todos de manta Porque esa era la ropa Que se acostumbraba Por supuesto En la clase alta El traje jarocha No le importaba nada Aquí ya empiezan Los años Veintes, treintas ¿Listos para el Charleston? En el Mero Puerto de Veracruz Y al mismo tiempo En Santiago Puscla En la región montañosa Ya surgen Las primeras Características Del traje jarocho Que hasta la fecha Vamos a tener El mantil Las mantillas El abanico Los moños Fíjense por favor Tengo los moños Las flores Fíjense por favor De que lado Tienen las flores ¿Solamente de un lado? No La tienen de varios lados Incluso hay una Que no tiene flores Tiene una cosita Nada más chiquita Esta de aquí No tiene flores Tiene un moño ¿No? Allá tienen La segunda De izquierda a derecha Tiene una trenza Bueno, vamos a continuar Y Perdón Y las telas Se notan pesadas Vamos a continuar Los jaraneros De esa época Sí Vesquilla Tuvo que haber trabajado En alguna fábrica Manta No hay guayaberas Esta es una foto De Panamu En Tlacotalpan Y vamos a notar Que también Las flores Están en varios Lados Ahí hay una persona Con una espalda Oscura Bueno, de color Que se nota Que no es blanca Incluso las blancas Tienen diversas tonalidades Puede Notarse Que son De colores Pasamos Pasamos al acercamiento Tiene una cardenia Y una cardenia La persona que está Al primer término Del lado derecho La siguiente No tiene flores La de arriba A la esquina derecha La tiene del lado izquierdo Sí, pasamos Aquí tenemos otras Jarochas de Alvarado La de allá No tiene flores La de aquí Los tiene a la izquierda Seguimos Sin embargo Que son poblaciones De todas estas zonas Que vimos en el mapa Son Trajes Jarochos No importa Que era región montañosa O era región De Sotavento O de Papaloapa Como es Alvarado Y ya para los años 60 Obviamente Si estamos viendo Que desde el 47 Se significaba En una película En un centro nocturno Pues por supuesto Ya había grupos Folclóricos bailando En los 60 Cada quien Se compraba Y se hacía su traje Vemos que los varones Tienen zapato Obscuro Pero ya unificaron Toda su vestimenta En blanco Chequemos acá No sé si se alcanza A ver los zapatos No existía el zapato De danza Entonces se bailaba Con el zapato De vestir Con el zapato Que ellas usaban Pero si ya lo habían Unificado En blanco Es un ejemplo De los Discos viejos En donde Todas ellas Alcanza a notar Que el zapato Por ejemplo Ella se lo sigue Utilizando negro Y él Y él Y él No tiene café No Pasamos Ese es el traje Digamos ya Escénico Actual En donde Decidimos Los maestros Los coreógrafos Que debía de ser Todo blanco Pero como Vino por ser Tan viejos Pero No son blancos ¿Tú crees que La gente Iba a tener Dinero Para comprar Zapatos Blancos En primera Eso existía En México A lo mejor Para bailar Pero en el campo Nadie Iba a ponerse A vender Zapatos Blancos Y Por supuesto La unificación Del traje Ya es Un traje Teatral Se da por los Valets folclóricos En la actualidad Aquí vemos Un grupo de niños En donde Todas están Vestidas Igualitas Los aletes Igualitos Todos se buscan La unificación Perfecta Porque ya sabemos El primer valet Folclórico del mundo Igor Moiseyev Y de ahí viene Todo lo demás Con Amalia Hernández Aquí Con las nuevas Características Este es un traje Escénico También En donde vemos Ya que las flores Están del lado izquierdo Porque existe Un mito Flores Del lado izquierdo ¿Para quién es? Para las Que bueno Que dijo solteras Porque antes Se decía Las señoritas Y ahora no Ahora ya se dice Solteras Para no poder En evidencia Nada Solteras Del otro lado Las casadas Y como yo digo Frida Kahlo Se las ponía en medio Yo creo Porque como no El otro no le hacía caso Para casarse Entonces Frida Kahlo Se las ponía en medio Ok Pasamos Este Otra forma El moño Si nosotros vemos De los moños De las Fotos antiguas Que es un listón Simplemente amarrado Arriba Nosotros ya hacemos Un moño construido Para que quede Igualito Para que no queden Las cintitas Eso todo es escénico Entonces Esas preguntas A veces Que los bailarines Tendemos Oye ¿Cómo debe de ser El moño De la jarocha? Bueno La jarocha Nada más se amarró Un moño Y eso es todo A veces Andan con su Pedazo De listón De Como si fuera Un moño De zapato Que quedan Las cintas Las puntitas Sueles Nosotros no Nosotros ya Hacemos un moño Muy perfecto Recogido Etcétera Etcétera Hasta el peinado Lo cambiamos Esos son Los primeros Trajes de jarocho Unos de Unos de los primeros Trajes de jarocho Del palé De Amalia Hernández Que Si observan Tienen encajes Y el nuevo Desde hace muchos años Se suele decir nuevo Este Cambia los encajes Por listones Porque su diseñadora Dasha Pues decide Que Es más vistoso Y por supuesto Mucho más vistoso Con las luces El listón Brilla El encaje No Ahora Perdón Regresamos un poquito Casi siempre Amalia Tiene un vestido Como muy grandote De la parte de atrás De cola Veamos Las faldas Siguientes Ahora sí Que son las que venden En la Casa de la Cultura De Alvarado De Alvarado El Cepis No me acuerdo Que hacen También faldas Para conseguir recursos Y vemos que las faldas No tienen cola Pero sí tienen Diversas formas De ponerse Las piezas Y de poner Las alforzas Y de poner Los encajes Porque normalmente La jarocha No existe una sola forma De hacer un traje De jaroche O sea La creatividad De la posturera De la mamá De la abuelita Es la que decide Y la habilidad Es la que decide De cómo va a ser Su traje de jaroche Pero por qué entonces El traje de cola De dónde saca Amalia Eso del traje de cola Yo todavía Cuando empiezo En el folclor Cómo era criticado Que Amalia sacara El traje de cola Y la verdad Es que me di cuenta Que mis profesores Eran Pues no sabían ¿No? Porque el traje de cola Es el que se ocupa En la Cotalpa En las cabalgatas La cabalgata De hecho la cabalgata La cabalgata Es la del 31 de enero En donde Todos los jarochos En parejas Hombre y mujer A caballo Recorren el pueblo Con la bandera La bandera nacional Como un símbolo En un momento determinado Después del trujo De la revolución Que había que exaltar Todo La libertad Y todo lo demás Y entonces A la bandera andaluza La cola se pone Detrás de las ancas Del caballo No sé si alcanzan a ver ¿No? Sí Y lo cubren Para ser más elegante Veanlo aquí Vemos que el moño Es mucho más natural Pasamos Ahí es un moño Que lo hicieron ya Muy escénico No es un moño normal Y siempre la característica De la cabalgata Es Hombre con mujer Por mucho De la liberación Y todo lo demás Ahorita sigue siendo Hombre con mujer A veces va la mamá Con el hijo A veces va el papá Con la hija A veces va el novio Con la novia A veces va el primo Con la prima Pero siempre tienen que ir No pueden cabalgar La mujer sola Siempre tienen que ir El barba ¿Por qué? En parte es porque Se sabe que si en un momento Determinado Pasa algo con el caballo De la mujer El hombre es el que Tiene que controlar Y no se sube cualquiera Tiene que ser un jilento Una persona Sigue siendo una zona De vaqueros Y bueno En la actualidad Ustedes lo han visto Ya en muchos videos En muchas Escenificaciones Teatrales Pues se van allá Con la indumentaria En que uno Este vestido Tradicional Cotidianamente Lo curioso es que ahora Hasta la gente de allá Se compra sus zapatos De danza Para ir al fantango Se quiere lucir Su zapateada Las señoras grandes Las viejitas O tan grandes De 40 años Estén no se compran Sus zapatos Van a usar Nuestras de danza Vean aquí La pareja La edad de la pareja No importa La indumentaria No importa Lo bueno es Hacer Fantango Que viva el fandango Y la bamba En el fandango No se baila Con la banda O sea En primera Empiezan Los Jaraneros O los trovadores Empiezan a tocar La canción Que ellos quieren Si la siguiente pareja A subir a bailar Le toca a la bamba Pues tiene que bailar La bamba Y la baila Normal No por eso Tengo que irme A mi casa Corriendo Me traigo a la banda Empiezo a extenderla Y empiezo a hacer el muño Se veía incluso Muy mal En un fandango Que yo hiciera eso No, yo debo de bailar La bamba Como cualquier otro Son jarracho Ustedes que son bailarines Han visto por supuesto Mucho la guacamaya Y la guacamaya Hay muchas formas De mover los brazos Pero siempre es como Muy elegante Aquí Esa es una señora Del pueblo En la región montañosa En la región De los tuxlas ¿Sí? Y vean hasta donde Sube Sus alas ¿Sí? Porque ella cuando baila Baila Sintiéndose De veras el pájaro No es bailarina Para verse bonito ¿No? No, ella está imitando El pájaro Porque así es Vean Las chanclas Del chamaquito De la izquierda La plumil De la señora De la derecha Eso es un fandango En las comunidades No crean Que los fandangos Solamente en Tlacotal Van en Veracruz En Alvarado No, en las comunidades Sigue siendo real ¿Y qué les interesa El traje de carocha? Nada Ni siquiera quieren hacerse Un traje de carocha ¿Para qué? En Tlacotalpan Hay turismo Tenemos que mostrarlo Y ahí se siguió mucho La tradición Pero en muchas comunidades Jamás El traje de carocha Como nosotros lo conocemos Jamás lo acostumbraron ¿No? Se saltaron De las faldas largas Que vimos A la ropa puera Un fandango Ahí Una boda Bailando cualquier tipo De son carocho Con la ropa actual Un botín Que no es de danza Un vestido Que no es folclórico ¿No? Él con una playera Y están Tranquilamente bailando En un fandango Bien Antes ¿Por qué ¿Por qué esta idea? En el 2015 Cuando yo llego A la dirección Del barrio De la Universidad Veracruzana Creo que El grupo De la universidad Que siempre había marcado Durante muchos años Con el maestro Miguel Vélez Arceo Pauta En el folclor De Veracruz También tenía Que La obligación De empezar A hermanar A todos los grupos De la región Y sobre todo De Jalapa Porque habían nacido Muchos A partir de un grupo Nacieron muchos Como puede haber sido El caso De aquí mismo Entonces Para celebrar Los 40 años A mí se me ocurre Hacer el récord La Bamba El récord La Bamba Era Inscríbanse Quien quiera Bailar La Bamba Nosotros les damos El link Del video Lo vamos a bailar Todos igualito Y tuvimos 696 Participantes En el siguiente año Tuvimos 1.078 Participantes Y eso En las calles No quisimos Hacerlo en un estadio Quisimos hacerlo Muy Muy Este Públicamente Y en el año pasado Tuvimos 1.938 Participantes Y vamos a tener Más de 2.000 Pero un día anterior Hemos tenido Una onda de frío Muy fuerte En Jalapa Muy rara Y el día anterior A las 3 De la tarde La 1 De la tarde Que citamos En ensayo Para los grupos De Jalapa Estaba un aguacero Tremendo Y un frío Tremendo Entonces En la noche Alguien me llama Y me dice Maestro ¿Ya suspendió Lo de mañana? Digo No ¿Por qué? Dice Están Comunicándose Que lo de mañana Está suspendido Digo No Para nada Y ahí me tienen Poniendo En el face Por favor Mañana Por el frío Llévense Un suéter Abajo de su traje O llévense Un Algo de protección Pero siempre Abajo de su traje ¿No? Como para decir Si se va a hacer ¿No? Por si Si o por si no Algunos grupos Que venían de fuera Ya no se presentaron ¿No? Y entonces Ya no pudimos llegar A más de 2.100 Y eran los inscritos Y aquí vemos Ahí tienen su gafete ¿No? Con un número Que En el reino de Alabama No importa las edades Lo que queremos Es que la gente Se una a nosotros A bailar Y por supuesto Se tienen que preparar A través de un video Que a lo mejor Algunos de ustedes Ya lo han visto Y tenemos Gente Mayor Muchas mujeres Muchas señoras Hicieron sus paredes Ella tiene la banda Enrollada Listas ya Para hacer la banda ¿Por qué tienen los vasos? Porque los últimos dos años Hemos bailado A la bruja El guateque Y la iguana Y después Ya bailamos La bamba Todos igualitos La bruja El guateque Y la iguana Lo pueden bailar Como ellos quieren Pero ya La bamba Es todos Todos igualitos Y nos ha llegado Gente así Nos llegó Un grupo de señores Que al final de cuentas Yo nunca supe Dónde quedaron O sea Entre los miles Nunca supe Dónde quedaron Que nos preguntaron ¿Podemos bailar Con los niños Cargados atrás? Pues sí Perfecto O sea Si no se les cae Y se les va a arrancar Por algo Pero querían ser Partícipes Como mamás Con su hijo ¿No? O sea Se los hizo algo Increíble Y también nos llegan Niños Niños y jóvenes ¿Cómo se dice? De capacidades especiales ¿No? Y yo decía ¿Cómo le has Hacen? Pues ya después descubrí En el segundo año Descubrí Cómo le hacían ¿No? Bailaban Estarían la cinta ¿Qué? Empezaban Agarraban La cinta Y sacaban El moño Y al hecho Así lo resolvó La maestra Qué buena onda Así que Agua y suspenas Esa es una foto Del año 2015 Fíjense del monito Que están extendiendo Las bandas Seguimos Es en el año 2016 Y ya pudimos Sionar la plaza También Y las calles Las fotos No son muy buenas Porque Yo estoy coordinándonos Acá los fotos Entonces Esta es la saquería de Face Pero de ahí Para allá Es la mitad Y de aquí Hacia abajo Hacia la otra Es la otra mitad La verdad es muchísimo Y este año Tuvimos hasta en el parque Tuvimos que meternos Al parque también Es una foto De este año En donde Llenamos todas las escaleras De la catedral Y quiero enseñarles este video Iniciamos Diez Nueve Ocho Cien Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno La Bamba Vean Niñitos Adultos Jóvenes No sé si se alcanza a ver Que una que otra gente Tiene su suéter abajo Porque sea frío Y los hombres Es más fácil Porque se posee Los suéteros Que la han destruido O allá Se nota más En las mujeres De la zona Son Todos Los V 78 Son Los Z Me hacen Una La La realidad es meliódica después de lo que nos pasó ¿Vean eso? Este es un dron que no le pusimos música No sé si se alcanza a notar hasta allá, hasta el fondo La cantidad de personas Nunca nos han podido hacer una buena grabación, espérenme Pero además, siempre dependemos de la gente que llegue O sea, aunque se escriben un día antes, el mero día, mucha gente no llega O no llega más ¿Y por qué elegimos la Bamba? Precisamente por todo lo anterior La Bamba es mexicana La Bamba es México No solamente es de la Cruz Es identificable Así como el traje de Charo, así como el traje de Jalisco Que qué bueno La Bamba y el traje Jarocho también es lo mismo Pero además, lo saben Lo vieron ustedes en los videos Cuando no es Bamba, Bamba A través del arreglo de Bichivalet Pero de veras lo cantan en todo el mundo Yo quería compartirles esto Porque para ustedes es algo muy común Pero para la gente que aún no conoce nada de la Bamba La Bamba es parte de ellos Y eso debemos sentirnos muy orgullosos los mexicanos Que algo que nace de nuestras raíces Lleguen a todas partes Por eso quise decirles esto Muchísimas gracias No sé si quieren preguntar cosas Ah, con el peinado sí me preguntaron por allá No hace falta, ¿no? Yo creo que podemos ¿Si hace falta? Por si necesitas Este... Acá viene Ah, ok Es que un maestro me preguntó que ¿Cómo era el traje del... ¿Cómo se peinaba la Jarocha? Bueno ¿Cómo se peina? Allá en sus lugares de origen Allá en sus lugares de origen Este, tampoco nos Este... Allá en sus lugares de origen ¿Tiene alguien un palijate? ¿Tiene alguien un palijate? ¿Tiene alguien un palijate? ¿Tiene alguien un palijate? Por favor Como toda mujer mexicana O persona del campo En el mundo La trenza es algo mundial, ¿no? O sea, no solamente es de nosotros Lo principal son las trenzas, ¿no? Nuestra mexicana se peinaba de trenzas Ya sea para hacer Jalisco O lo que sea, ¿no? Que sus trenzas eran más bajitas Las trenzas de la Jarocha se peinan más altas Y... O se cruza atrás Y aquí se enreda El bistón Ahorita vamos a verlo con... 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 Con ese... Este es el bistón Que lo pongo aquí Y... Y digamos... Y digamos hago un moñito Esto es el bistón Pero mire Pero también otra forma ¿Qué es? No sé si es el bistón De aquí Lo que hago es Cruzarlas Claro, con pasadores y todo Me lo detengo Y entonces ¿Cuál es el bistón? El bistón no sostiene nada El bistón es adorno Debe estar adornado con pasadores ¿No? Y entonces digamos Esta es la forma del adorno Este es el que nos pasamos Para... Eh... El traje blanco O los bales folclóricos Entonces le ponemos una trenza simulada Con el bistón ¿No? Nosotros lo adaptamos ¿Por qué? Porque imagínense estarse Poniendo las trenzas Los bales folclóricos Tenemos una forma de vestirnos Que es muy rápido Y para cada cambio Y cambio y cambio Pero... Si hay... En el museo de topología de Jalapa Nos encontramos Una... Una... Cabeza... Muy antigua Totonaca Que tiene las trenzas así Una... Una cabeza de barba Que tiene las trenzas así O sea, imagínense Desde dónde viene ya De qué... De qué años Antes de que llegaran los españoles Ya las mujeres Ya se... Tenían este peinado Ya... Esa es la parte de aquí Le pregunté por acá Sí... ¿Por qué es el peinado? ¿El rodeo que se adapta Para... Pues... El escenario Es... ¿Es... 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 A ver... Eso es como la pregunta De cómo debo de adornar Mi arbolito de Navidad? A lo que yo me refiero Es que cada coreógrafo Y cada maestro Tiene su línea De hacer La adaptación Del... Traje Y la adaptación Del tocado Amalia No le importa para nada El moño ¿No? Tiene una trenza Trenzada con... Con... Listones Y unos listones También así nada más Verdes con rojo Para que veis que parezcan Las hojas y las flores Pero no se ponen flores ¿No? Tú de lejos Como que te da que son flores Pero no le interesa eso Entonces... ¿Qué pasa? Yo sé que muchos palets folclóricos Lo que hacen es Tienen un tocado Especial Digo un tocado Un chongo ¿No? Que tiene una determinada medida Y sobre eso Le van poniendo Todas las adaptaciones Nosotros en la Universidad Veracruzana No lo tenemos así Nosotros Nuestro peinado Es... Para todo Raya en medio Dos trenzas No las... Bueno... Se las cruzan aquí atrás Y sobre eso Se van a colocar Todo lo demás Pero siempre va a estar Que tú veas Enfrente la raya en medio Y atrás La raya en medio O sea... Nosotros... Bueno... Yo sobre todo Me gusta mucho la línea Entonces ahora lo ocupo para todo Aparte después le pongo Las trenzas de Jalisco Le pongo la trenza de Jarocho Pero todo viene de ese mismo peinado Que de que... Como yo lo mostré con la maestra ¿No? Viene todo de las dos trenzas No... Yo no... Nosotros no usamos chongo Pero insisto Cada compañía se adapta A su espectáculo Porque lo que estamos haciendo Es espectáculo ¿No? Eh... Un crítico francés Dice... Todo lo que sea preparado Para... Este... Exhibirlo Frente a un público Es espectáculo No importa que sea En Jardín de Niños O no importa que sea Amalia en Belleza Todo es espectáculo Todo es espectáculo Preguntas Este es el momento Sí Porque después se van a decir Híjole, se me olvidó preguntarle Teníamos este... En conversaciones Eh... La pregunta sobre... Historia sobre la... Ah, sí Es que yo le decía Sí Yo le decía Que... Eh... Normalmente Ya eso casi no lo hacemos Sí se fijaron Que todo el tiempo Brincaban O sea Que estaban haciendo el moño Y todo el tiempo Estaban brincando Sí ¿Sí? Y ahora nosotros Vamos a hacer así Para que sea rápido ¿No? Y ellos todo el tiempo brincaban Eso ya lo perdimos Los bales filtrónicos Incluyendo a los garochos Francamente Pero cuando yo empiezo a bailar Y estamos hablando del 78 Yo me opero Los ojos Antes de que existiera Láser Lástima Entonces Todavía con mi estudio Tenía una miopía Así como que... Eh... La coreografía de la bruja Antes en el ballet De la Universidad Bracosana Es que terminaban Con su vaso Y el hombre Tenía que ir A quitarle su vaso De la cabeza Y ya ¿No? Y yo tenía que decir Avísame ¿Dónde está la mulana? Avísame ¿Dónde está la mulana? Avísame ¿Dónde está la mulana? Dime ¿Dónde está la mulana? Bueno, luego me la cambiaban Cuando era la misma Sí Pero cuando había una suplencia O me la habían cambiado de lugar Avísame ¿Dónde está la mulana? Así que... Y además Yo no jugué fútbol Yo... Me... Me llevaron mis padres De Veracruz A México A ir a estudiar Y... Este... Ahí hice la carrera En la Escuela Nacional de Maestros Y en un departamento Típico de los multifamiliares De esa época Después del platelórico Pues este... ¿Dónde jugó fútbol? Pues nada Y como mi escuela estaba muy lejos Pues tampoco Entonces Yo patear una pelota O sea... Yo pegarle a una pelota Ni con resistol O sea... No le podía pedir Así que aquí había que patear La... La... La cinta ¿No? El extremo de la cinta Para pasarlo Y yo... Jamás la tiraba ¿No? Y si lo pateaba Se iba con todo el moño hasta allá ¿Qué me inventé? Entonces... Agarrarlo Agarrarlo... A ver si no... Me lo he tocado... Me lo he tocado junto a acá Lo agarraba... No sé si hay que saber... Lo agarraba... La punta... Y... La cruzaba... Digamos... ¿No? Estaba aquí... Y la tenía que cruzar... Como no lo podía patear... Y me la pasaba haciendo esto... Entonces... La agarraba... Y la cruzaba... Y así ya la otra la cruzaba... Y ya hacíamos el moño... Y mi maestro se infartaba... Se infartaba... Decía... No puede ser posible... Pégale... Digo... Es que no veo... O sea... Aparte de que no juego fútbol... No veo... ¿No? Y si no caía bien del otro lado... Y se me hacía un masacón de rojo... Yo le decía a mi compañera... No veo... Ya no sé cuál es... O sea... Se me juntaba todo... Ya no tenía que quedar el huequito bien... Para yo saber que ahí tenía que meterme... Bueno... Era todo lío... Nunca era de los últimos... Pero sí sufría... Y ahora... No sé si me da mucho gusto... O no sé qué... Pero... Eso se hizo... Famoso... No... No famoso... Eso fue adoptado... Por cantidad... De gente... Que a lo mejor... Tampoco... Podían patearlo... Y ahora... Yo veo... Los bailarines bólicuólicos... Que muchos... Incluso directamente... Todos lo hacen así... Todos los bailarines de una santa ciudad... Su maestro... O sea... Así se los puso... Y dije... Bueno... Es mi contribución al fútbol... Pero... O sea... Nadie lo hacía... Porque no debía de hacer eso... Yo ahora... Lo veo con niños... Con grandes... Pero he visto grupos completitos... Que así pasan... Porque así es seguro... Y si ves mucho más... Si era seguro... Ciego... Pues era... Es mucho mejor así... Entonces era lo que yo... Yo le comentaba... Pero todo es escénico... Por supuesto... Ya vimos... Yo quisiera retomar esta parte de bailar... No lo he podido hacer... Son hábitos que tenemos en el ballet... Y no lo he podido hacer... Porque todo el mundo lo quiere hacer allá... Y así va a ser más tardado... No... Así es tardado... Porque tengo que estar... Brincando... Y además... Este... Estéticamente... No se ve muy bonita la carocha... Estar... Los joyales... Entonces... Entonces... Dije... No... Bueno... Todo lo de abajo de los pies... Este... Si... No... Entonces no es muy bueno... Pero bueno... La falda... La falda... Se fijaron... Que las faldas... No tenían el vuelo de hora... ¿Por qué? Porque eso también... Es de vales folclóricos... Es una creación... De los vales folclóricos... No lo llamemos de armario... Ya existen películas... Desde antes... En donde los trajes de... Que intentan ser de Oaxaca... De mismo... Tienen unos vuelos así gigantes... Y tienen los de lentejuelas... Mucho antes de que se fundara... El ballet folclórico de Amalia Hernández... Porque todo el mundo ha decidido... Que el ballet folclórico de Amalia Hernández... Ha destruido nuestro folclor... Y se ha inventado un montón de cosas... Y no... Amalia copió muchas de las cosas... Que veía en su momento... ¿No? Que se estaban haciendo... En los teatros... En las películas... En las exigiones de trajes... O sea... No es... Tampoco quiero decir... Que no creo en nada... Pero creo que sí se influenció mucho... De todo lo que se hacía... En otros lados... Y ahí es donde empiezan a ponerle... Muchos... Vuelos... A todas las faldas... De folclórico mexicano... Que después... Los siguientes son los influenciados... Es... Este... Yolanda Moreno... Venezuela... Y de ahí se riega por todo... Sudamérica... ¿No? Y entonces... Yolanda Moreno es admiradora... O en ese momento... Es admiradora de... Amalia Hernández... Y ahí se riega... Todo este rollo de... Faldeos... Y de trajes... Si ahora... Ustedes ven bailar coropo... Como si fuera... Vals... Vienes... ¿No? Sí, sí... Con las faldas acá... Y también transparentes... Y... Todo... Eso escénico... Todo eso lo hacemos escénicamente... Pero sí es muy importante saber... De dónde viene... Saber por qué el traje de cola... ¿Qué pasa con el traje de cola? ¿Bailan con el traje de cola? Por supuesto que no... Me decía una compañera... Que nació allá... Este... Dice... Tú crees que nosotros... Ahorita ya está muy bonito... Porque ya es... Pueblo mágico... Patrimonio de la humanidad... Ya está todo... Pero yo todavía cuando iba... Eran calles de... Tierra... Ni siquiera de piedra... Cuando venía la inundación... Uno... Que iba en charcos... ¿No? Del río Papaloma... Se desbordaba... Y iba en charcos... Pero eso... Dejaba sedimento... Y todas las calles de tierra... Eran... Pasto... Y plantitas... Suena muy bonito... Pero la verdad... Porque ibas caminando... Y de repente un charco... Y ya te llenabas todo... Pero era... Visualmente... Era muy bonito... Era ver... Las calles... En medio de pastizales... ¿No? Dice... ¿Tú crees que nosotros... Vamos a andar... Después de la cabalgata... Con la cola... Arrastrando... ¿No? No... Dice... Lo que hacemos es... Nos bajamos... Nos agarramos la cola... Me voy a mi casa... Y me cambio por otra... Por otra falda de jarocha... Toda pareja... Todo mundo tenemos eso... ¿No? En todo caso... Las novias... Si se dejaban... Su traje de cola... Para casarse... Pero si cargaban... Su... Su cola... En una mano... Se la enrollaban... Ni siquiera... Elegantemente... Se la enrollaban... Para que no les estorbara... Y ellos... ¿No? No siempre... Todo era fandango... Había como siempre... La música... De Rigo... Tobar... Todas esas cosas... Entonces... Bailar con la... Con los cestos de cola... Es muy escénico... Por supuesto... Pero si sepamos... Que las carochas... No lo hacen... ¿No? Y eso... Es donde se acostumbra... En otros lugares... No se acostumbra... El traje de cola... Yo voy a seguir... Preguntando... Si también... A ver... Maestra... Este... Algo nuevo... Que he escuchado últimamente... Que... Veracruz Blanchero... Y... Y... He visto... También que... Ya no usan todo blanco... Se ponen de colores... Si... Que vamos a aprender... A bailar... Veracruz Blanchero... Es que si... Tengo... Tengo una conferencia... Que es el traje de Jaroche... Eh... El Real... Que hay muchas de estas fotos... Pero también la otra parte... Eh... Veracruz... En los años... Setentas... Principios de los ochentas... Se empieza a decir... Los términos... Veracruz Antiguo... Veracruz Franchero... Veracruz Franchero... Veracruz Franchero es de este siglo... Veracruz Franchero es de este siglo... Veracruz Franchero es de este siglo... El traje... Eh... Cotidiano... El traje de diario... El traje antiguo de diario... Y empieza a usarse... Lo que nosotros vimos... En... Lo del centro nocturno... Si se fijaban... Eran faldas floreadas... ¿No? Porque supuestamente... El traje liso... Era un traje más elegante... La verdad es que no... En... En el uso cotidiano... Había muchas faldas... Lisas... Y había muchas faldas floreadas... Entonces... Sin embargo... Se dice que... El... 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 Mito... De los males folclóricos... Es que para de diario... Usaban faldas florealitas... Todos... En las grandes ciudades... Es un decir... Grandes ciudades como Tlacotalpan... Es un decir... ¿No? Respecto a la ranchería... Si estoy hablando del siglo pasado... No... Usaban las faldas ya lisas... ¿Por qué? Porque... Lo que tú usabas... Era lo que llegara a la tienda del pueblo... La tela que tú comprabas... ¿No? No es como ahorita... Por eso eran telas pesadas además... Porque no iban a llevarte las finas... Si eran para las rancheritas... Y digo rancheritas... No en tono despectivo... Eran que eran de rancho... ¿No? Entonces... Eso es lo que nosotros hacemos en escena... Para decir... Es distinto... Que no lo confundan con que sea jarocho... Nosotros todavía tenemos problemas... Porque... Lo anunciamos como jarocho de evolución... No me gusta ni la palabra... Pero no queremos este... ¿Qué? Lo anunciamos jarocho con traje blanco... Jarocho con traje floreado... Que suena feo... ¿No? Entonces anunciamos pantano... Con esos trajes de... De este... Floreaditos... A veces lisos... Pero como de telas más de esa época... Y después decimos jarocho de evolución... Ahora sí... Todo lo que ha evolucionado el traje... Poniéndole el encajerío... Y las cadenas... Y el lujo... Y todo lo que hemos hecho... Por los males folclóricos... ¿No? Pero todo tiene base... Si queremos... Todo tiene base... Hasta el traje de malla... Que fue tan criticado... Tiene base... Si hay trajes de cola... ¿La guayabera? La guayabera... Por eso no la mencioné... Cuando no tenemos datos exactos... ¿Por qué la guayabera se empezó a usar? Lo único que sí se sabe... Es que viene de Cuba... Y la influencia... Por eso la tenemos... En Yucatán... En Campeche... Y nosotros... O sea... Ahí tenemos... No... Nos seguimos hacia arriba... A la huasteca veracolzata... Esta es una guayabera huasteca... ¿No? Con alforzas... Y sí se sabe... Que viene la guayabera de Cuba... Pero exactamente... ¿En qué momento? ¿Quién dijo que los jarochos teníamos... Que usar guayabera para bailar? Si ustedes vieron las películas... Los hombres no están de guayabera... Están a veces de camisa... Y camisas de manda en ocasiones... O camisa de mestizo... Como le decían... Así con colita... Para meterse en el pantalón... Entonces... Ese es un dato que yo... No lo he podido encontrar... Pero bueno... Es también como decir... A ver... ¿Quién inventó el primer tenedor? O sea... ¿Quién inventó el tenedor? Y desde qué año... Empezamos a usar... Un tenedor... ¿No? Hay cosas que se han perdido... En el uso cotidiano... Lo importante... Es que se sigue manteniendo... Eso es lo importante... Que el pueblo lo sigue haciendo... Entonces... No importa con qué traje... Si con la falde... La camisita que tenía la mujer... Que bailaba guacamaya... Casi... Balinesa... ¿No? Entonces... Lo importante es eso... Lo importante es que se siga manteniendo... Y no... Basarnos... En la pelea de que... Tú estás mal... Porque estás usando moño rojo... Y tú estás mal... Porque debes usar moños... Este... Rosas... No... Ya vimos en la fotografía... Que había gardenias... Y yo vi... En... Hace muchos años... Orquídeas... De gente de dinero... Que tenía orquídeas en su casa... Portaba la orquídea... Y se la ponían... Ahora... ¿Qué es lo que pasó? Y ahorita que yo veo a la maestra... Me acuerdo que ya... Que lo platicamos... En la conferencia anterior... Estamos influenciando tanto... Los ballets folclóricos... Al patrimonio cultural original... O sea... Al hecho folclórico original... Que lo estamos cambiando... Sin que ellos quieran... Una persona... De pueblo... Que no sabe... Ve un ballet folclórico... Y se queda... Maravillado... ¿Por qué? Porque todos ustedes... Siempre buscamos... Que el vestuario esté... Bonito... Nuevo... Elegante... Lavado... Planchadito... No sé... Que un ballet folclórico... Que un ballet folclórico... Se vea... Muy... Muy... Presentable... Porque es un espectáculo... Entonces... Cuando ellos se comparan... A veces... Se sienten mal... Porque dicen... No... Nosotros no... No lo tenemos así... Y entonces... Lo empiezan a cambiar... Entonces... Las Jaroches en el varado... Cuando yo voy a hacer... Esta investigación... Con este... Este... Maestro... Los cachirulos... Son... Unas peinetas de Carey... Carey... Es la concha... La... Concha de esa... Tortuga... Tortuga de Carey... Está penado... Ya... Matar... O capturar... Tortuga de Carey... Es más... Uno... Quiere... Lo siguen haciendo... Pero uno pregunta... Y... Lo primero que te ven... Te dicen... No... O sea... Necesita... Hay un mercado negro... De conchas de Carey... De... Cachirulos de Carey... Cachirulos de Carey... El laminado... Que es lo que brillaba... Ya no lo tienen... Ya casi nadie lo hace... Ok... Entonces quedan... Los... De todos modos... Como siempre fue algo de dinero... Las mujeres a veces usaban nada más unas peinetitas chiquitas... Como las que usan en Nuevo León... Una peinetita chiquita con algunas piedritas... O nada más de Carey... Aquí atrás... En vez del cachirulo grande... Era una peinetita normal... Y ese era su adorno... Y quien no tenía... No se ponía nada... No interesaba... De atrás a él se veía... Las dos... La línea de las dos rayas... De las trenzas... No pasaba nada... Sin embargo... Con los vales folclóricos... Ahora las... Muchachas de Tlacotalpan... Hace 5 años... Ya no he ido desde hace 5 años... Digo de... Alvarado... Ya las vi con sus... Pedazos de cartón... Con lentejuela... Con galones... Con brillantina... O sea... Y no eran de valet... Eran gente del pueblo... Pero cómo... No iban a salir sin esto... Que hasta los valets folclóricos lo traen... Y es muy... Para mí fue muy desagradable... Digamos... Ver... Que empiezan a falsificarse... ¿No? Antes... Quien no tenía pelo para trenzas... Se ponía un blistón... Porque el chiste es el listón... Esa es la característica... Ah no... Ahora también se pone su trenza postiza... ¿No? O sea... Que empezamos a... A desvirtuar mucho nosotros... Y a influenciar... Lo que ellos hacen... Pero bueno... Si ellos lo quieren cambiar... Es el pueblo... Y de ahí aprenderemos nosotros después... Qué es lo que va a ocurrir... Yo creo que la valía de los valets folclónicos... Porque insisto... César Delgado Martínez... Siempre es... Es muy buen amigo mío... De mis amigos nadie lo quiere... Porque... Siempre está contestando... De lo que hacemos es falso... 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 Y yo le digo... Tú dices eso siempre... Pero ponte... A ver... ¿Por qué vas a ver el lado de los cisnes? ¿A poco de veras crees que esa princesa se fue en el pato? ¿No? ¿Por qué no repelas? Que no es cierto... No... Esto es espectáculo... Y tenemos que capacitar una visión del espectáculo... Y gracias a los valets folclóricos... Los valets folclóricos somos museos vivientes de tradiciones, costumbres y trajes... Que nunca los veríamos a no ser a través de un valet folclórico... O sea... Yo en un viaje a México no me voy a echar 10 estados para ver sus bailes... No... Pero puede ir a ver un valet folclórico y a ver los bailes de 10 estados... ¿No? Eso es lo valioso que tenemos... Que a veces se nos va el avión... Pues sí... ¿No? A veces se nos va el avión... Y entonces de repente queremos hacer este... Como decía... Fonjitos en los trajes... ¿No? O fonjitos... Es que así lo quieren planear ya para este motor o montaje... Este... Le va a poner motor a las faldas para que gire... ¿No? ¿No? Entonces... Eh... Es que es que hay que usar la tecnología... ¿No? ¿No? Sí... Ándale... Ándale... Entonces... No... Cada quien tiene su línea... Así como Picasso le puso la oreja acá... Y la nariz por acá... Y todo lo demás... Y logró una línea distinta... Bueno... Lo que pasa está en que nosotros tenemos... Una base... Nosotros decimos algo de alguien... Si yo... Yo me... Este... Quisiera representar al maestro César... ¿No? Y entonces... Me pongo una peluca rubia platinada... O sea... De hombre pero rubio... ¿No? Así que... Y me... Este... Y me pongo una camisa así abierta... Y me pongo... Me pinto aquí... Y ya estoy el maestro César... Pues no... Para nada el maestro César no... ¿No? Entonces... Ese es el chiste... Nosotros en Brasil... Unos periodistas nos dijeron... La ventaja es que... Dice... Nosotros no sabemos de folclore mexicano... Es la primera vez que vemos un malet folclórico mexicano... Y llevábamos por esto hace verano... Dice... Pero... Se capta y se siente... Que ustedes tienen el ADN... De lo que están representando... Y es la mejor forma que me lo han explicado... ¿No? O sea... Que no estamos tan alejados... De lo que estamos representando... Y creo... Ahora... Si se puede... En un momento determinado... Como yo insistía... En los centroamericanos... A mí me pidieron hacer show... Cuando yo vi el... El tocado... Que era una maceta así... Como de... Lochebuena... Casi... Me voy para atrás... Me eché un pliento por la señora... Y dice... Pues yo soy la diseñadora artística... Que está... Entonces ya póngale flores aquí... En el mantillo... Para que combine... Porque entonces... Si yo le hubiera puesto... De plano flores... Así de estas... Sobrepuestas... En tercera dimensión... En el mantillo... O sea... Que se viera... Que era un cambio... ¿No? No que era una equivocación... En el tocado... No... La primera vez que se viera... Que estoy cambiando... Totalmente el traje... No que... Quisieron respetar el traje... Con las macetas aquí... Entonces... Dije... Bueno... Que... Que animos... Estaría hasta una forma... De peinarse... Porque tenía que tener... Muchos soportes... Y no se les iba a dar... Y este... Y ahí me divuelo... Subí las balas... Un poco más arriba... Y... Un poco además de torso... Pero eso jamás... Lo iba a presentar... En este... No lo presento... En un programa normal... De la compañía... ¿No? Si se presenta uno... Con otras personas... Que tienes que hacer show... Y que no estás dando una imagen... Sino lo que estás haciendo... El acompañamiento de alguien... Como nosotros hemos... Acompañado orquestas sinfónicas... O orquestas de música popular... Si... Por ejemplo... Yo tengo una bruja... En donde las mujeres... Se ponen falta acá... Falta acá... Se ponen dos faltas... ¿No? Así... Simbolizan las olas del mar... Y tienen un velo... Y etcétera... Y el pescador... No es la bruja... Es otra cosa... Y este... Y el pescador... Las brujas no... Se lo llevan... Y lo atrapan... Y no sé qué... Pero en el concierto... De la orquesta sinfónica... O sea... Eso... Por muy bonito... Que les guste... Hay una... Tengo una versión así... Con música de jazz... Que también... Con el grupo de jazz... Lo hacemos... Pero en el concierto... En la función... Del ballet folclórico... De la Universidad Veracruzana... O del ballet folclórico... De Veracruz... Donde hice estas cosas... No presento esa bruja... Presento la bruja tradicional... Que también... La bruja tradicional... Lo del vaso es invento... O sea... No es cierto de que... Me toca la bruja... Y yo voy corriendo... Mi casa por un vaso... Y en él... También es escérico... Pero bueno... De todos modos... Ya está aceptado... Tradicionalmente... Lo seguimos haciendo... Y es muy elegante... Y es muy bonito... Pues... Ya por eso lo me sigo... Muchas gracias... Muchas gracias... Muchas gracias a todos por asistir... Muchas gracias... Muchas gracias por seguir interesados... En nuestro futuro...